Una isla abandonada desde hace muchos años, tantos, que ningún italiano nunca va a ese sitio, a excepción de aquellos exploradores en busca de lo desconocido, en busca de pistas que delaten los horrores del pasado de este lugar que muchos aseguran, está maldito. Un lugar en el que muchos entraron, para nunca más salir de ahí. Esta es, la isla sin retorno de Poveglia. Tenebrosos y místicos saludos, te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Sel y Joe, te abramos las puertas de misteria. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Misteria. Aquí estamos. Un viernes más de terror. Esto sí va a ser como terror, no misterio, no fenómeno ovni. Esta vez sí va a ser un poquito de terror porque ya hacía falta locaciones terroríficas. No sé si... Ah, mira, ese es un buen rubro, Selma. Locaciones terroríficas. Deberíamos hacer un episodio como de lugares específicos, no sé, primero de Latinoamérica, de Europa, de Asia, donde tengan ciertos lugares que tengan esa parte tenebrosa o de misticismo que no sé. Por ejemplo, creo que en la parte asiática, el bosque de los... De los suicidios de Japón. Exacto, no iba a decir esa palabra porque YouTube es muy castigado. Pero ustedes comprenden, el algoritmo a veces es un poco intenso. Pero, este, por ejemplo, ahí ese lugar es muy interesante. En Estados Unidos creo que hay muchas locaciones. Ahorita tú nos has contado en los últimos episodios también muchos de parte de Europa y de... Por ejemplo, ahí en Canadá. El hotel. El hotel este... Hellingley, también les hablé sobre ese. En esta ocasión nos estamos yendo a Italia, La Bella, Italia, Poveglia, la isla de Poveglia. Pero antes de eso... Redes sociales. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, dándole like si les gusta el video. Pueden darle a la campanita para que reciban notificaciones cada que subimos contenido como este. También nos pueden dejar comentarios. Gracias a todos los que se han estado reportando en los comentarios. Muchas gracias. También a todos los que son fieles seguidores del canal, de verdad seguimos sus comentarios, estamos al pendiente. Nos encanta... Ah, por ejemplo, ahí hay un tema que nos acaban de proponer que espero que el siguiente vaya a tratar sobre eso respecto a los niños de ojos negros. Entonces, estaría interesante hablar sobre esos temas. Y muchas gracias a todos los que comentan. También se suscriban a Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Tenemos contenido mismo del programa, así como extra, que complementa los episodios. Así que si les interesa, allá los esperamos. Esperamos pronto es empezar a revisar en vivos por allá para poder ya como interactuar un poquito más. Próximamente, no se lo pierdan. Hemos tenido un poquito de dificultades técnicas y de la vida que se están cruzando en nuestros caminos desde enero, por desgracia. Pero Misteria confía en que las cosas van a salir mejor y que vamos a echarle muchas ganas y que pronto nos vamos a ver las caras. Pronto, no sé cuándo, pero pronto. Nos estaremos viendo. Y esto que dices de los niños de los ojos negros está buenísimo porque es la parte que nos falta sobre todo el rubro de gente sombra, ¿sabes? Es tipo los hombres de negro, el hombre del sombrero, el hombre del sombrero, hay tanto de lo que hay que hablar. Necesito ese capítulo exclusivo de los hombres de negro, hombres de negro, tal cual, hombres de negro, lo necesito. Y sobre todo, sí, los niños de ojos negros, qué terror, qué terror que se te aparezca algo así. Va a estar interesante hablar sobre esos temas, así que si quieren escuchar sobre ellos, continúen con Misteria. Y ya saben, déjenos sus temas, comentarios, igual sus historias nos gustaría conocer acerca de las historias paranormales que ustedes han vivido. Pero ahora sí, Jo, cuéntanos acerca de este lugar tan tenebroso y misterioso. En esta ocasión nos vamos a ir a la hermosa isla de Poveglia. Hermosa, entre comillas, porque pues si les gustan las ocasiones abandonadas, sí sería hermosa. Si no y si les dan miedo, pues no tanto, porque es un sitio abandonado, se encuentra en Italia. Precisamente está ubicada en la laguna de Venecia, en Italia. Y este es un lugar envuelto de, pues, leyendas de misterio. Poveglia, esta pequeña isla, está situada entre Venecia y Lindo, en la laguna de Venecia, tal cual. Y esto es al norte de Italia. Un pequeñito canal es una isla no muy grandota. Son 17 acres y la divide en dos un pequeñito canal. Es la isla y en dos la divide como un canal, de agua salada, obviamente. Y está dividida la pequeña isla. Esta isla fungió como residencia del Ducado de Venecia, ante la invasión franca entre los años 809, 812. Por ahí nos estamos ubicando. En Poveglia, en esta isla, fue una vida muy próspera la que vivieron sus habitantes. La economía, demográficamente, todo estaba muy bien, era próspero, había dinero, había intercambio de bienes. En esta isla, principalmente, además de la pesca, se dedicaban también a lo que es la salazón, que es conservar a la comida salándola. No sé si ubican cuando le echan sal a la comida para conservarla seca, que se le vaya todo el agua seca. Para que dure más tiempo. Exactamente, para que dure más tiempo. Sí, como la carne deshidratada. Es como el toque de Poveglia, la gente se especializaba en salar la comida, para conservarla en su mayoría, pues sí, comida proveniente del mar. Esta isla, como les comentaba, con sus 17 acres de superficie, tiene una historia que remonta desde hace muchos siglos. Por ejemplo, durante la época medieval, me estoy trabajando mucho, eh, durante la época medieval, esta isla estaba utilizada como lugar de cuarentena para los enfermos de la peste bulbónica. Espero haberlo dicho bubónica, perdón, no es bulbónica, siempre me confundo con bulbo. Bubónica. Los enfermos de la peste bubónica, esta isla, en algún momento empezaron a llegar como un lugar, como un hospicio, como un tiradero de gente. Y aquí es donde la isla de Poveglia toma su nombre de la isla sin retorno. Desde que empezó la fiebre bubónica, los hospitales que ya no querían, los hospitales que ya no podían hacerse cargo, la gente que ya no quería, la gente que se quedaba sin hogar, mandaban a esta isla, a estos enfermos de la fiebre bubónica, porque era la fiebre que estaba asolando Europa en esos entonces, los mandaban y nunca los volvían a ver, porque, desgraciadamente, como dice Selma, la gente moría, iba ya desahuciada y únicamente iba a morir a la isla. Esto ocurrió en las épocas de la fiebre bubónica, y entonces se dice que ahí miles de personas, porque no se tiene un conteo, ni hay como escritos exactos de cuánta gente entró a la isla para nunca más salir, se dice que fueron miles de personas. Miles fueron, miles murieron, y miles fueron enterradas en fosas comunes, porque ni siquiera... Es un espacio muy grande, y se darán cuenta en las imágenes. Un patio comunal, prácticamente era esa isla. Correcto. O sea, un lugar para morir. Para morir, y para tirarte en una fosa común, porque ni siquiera es como para tener un cementerio en forma. Así que, las fosas comunes en Poveglia eran algo, valga la redundancia, de lo más común. Los restos de las víctimas aún hoy en día siguen descansando en esas tierras. El declive de Poveglia, como la gran Poveglia, este, basta y con economía bonita, vino después de la guerra de Chioggia. Espero estarlo diciendo bien, porque todo esto es italiano, hermana, italiano, no lo sé pronunciar. Cuando se decidió evacuar toda la población de Venecia. Más tarde, quisieron aprovechar la proximidad de la isla con el puerto Malamoco, para poder transbordar equipos de almacenamiento de un lugar a otro. Sobre todo por este canal, que lo dividía y que estaba cercano a Italia como tal. O sea, era casi un canal para enfermos y para realizar negocios. Exactamente, y probablemente la ilegalidad dentro, porque, pues, como que tierra de nadie, a nadie le interesaba. Bueno, creo que en todos lados eso todavía se realiza. Exactamente, y Poveglia era perfectísima para ese tipo de cuestiones. Así que, más tarde, ya las funciones quisieron orientarlas, dijeron, bueno, si ya estuvimos mandando a mucha gente a morir, pues, ¿por qué no le damos un uso más enfocado a la salud? Entonces, en 1782, sus estructuras, los edificios, las cosas que edificaron ahí, empezaron a servir para el control de hombres y de bienes que venían, pero sobre todo para volverse como un tipo hospital. Se fundó como un tipo hospital en el cual podrían traer a gente, ya con más, sabes, con más reserva de decir, ok, ya estamos más regulados, que venga la gente que viene con enfermedades infecciosas, no comunes, desconocidas, vamos a traerlos aquí a Poveglia. Ya no nada más gente que tenga peste o cosas extrañas, sino de todo, un popurrí de todo. Así fue como en este puerto empezaron a llegar personas enfermas de todas las clases sociales, no había distinción. Podía ser una persona que encontraron en la calle moribunda y porque les molestaba verte ahí, te agarraban y te llevaban a Poveglia, o podías ser un aristócrata que ya estaba desahuciado y que, no sé si por vergüenza de la familia o porque ya no había salvación para ti, te llevaban a Poveglia porque no había otro sitio que resguardara o que quisiera hacerse cargo de gente que tuviera este tipo de enfermedades tan contagiosas. Así que en dos ocasiones, entre 1793 y en 1798, esta isla albergó tripulaciones de dos barcos que sufrían la peste. Ahora, de la fiebre bubónica, ahora nos vamos a la peste, a la famosa peste negra. O sea, pasaron varias enfermedades ahí. Así es. Que eran prácticamente cuando se daban las pandemias de antes, ¿no? Así es. Empezamos con la fiebre bubónica en la era medieval y en los 1700, casi 1800, cuando llega la peste negra, es cuando la gente dice, pues ¿a dónde los vamos a llevar? Pues a Poveglia, a nuestro cementerio o fosa común. Así que se llevaban a la gente totalmente en condiciones deplorables. Entonces, ¿qué es lo más triste de esto? Tanto en la fiebre bubónica como en la peste, cuando la gente tenía indicios de que empezaba la enfermedad, sin preguntarte siquiera, te tomaban y te llevaban junto con toda tu familia hacia la isla, estuvieses o no estuvieses enfermo. Si tu esposo se enfermaba de la peste, se daba por hecho que tú y toda tu familia estaban infectados. Estaban contagiados. Y los condenaban. Era como para darle, pues es que antes no tenían la tecnología que ahora tendríamos, por ejemplo, ni siquiera los avances científicos que hoy para tener un conocimiento. Entonces, a lo mejor podría ser una forma para evitar una propagación mayor. O sea, sí entiendo como esa parte. Sí, y no había como manera de detectar si tenías indicios o no indicios. Entonces, los médicos se guiaban por proximidad, ¿no? Es decir, pues estás cerca de un enfermo, enfermo estás tú. Entonces, si tu esposo estaba enfermo, pero tus hijos estaban sanos, era una sentencia de muerte para ti y para tus hijos, porque todos se iban a ir a la isla. Y les repito, era de todo, agarraban parejo a gente. Pues la peste, tal cual, ¿no? Y también la fiebre bubónica. No respeta clases sociales. Entonces, podía agarrar tanto a vagabundos como a aristócratas, gente de todos los rubros. Así que, cuando tenían como una sospechita de que probablemente tú tenías alguna enfermedad, que no fuera peste incluso, o que, ¿sabes también qué te llevaban a hacer? Te mandaban para allá. También te mandaban para allá cuando te notaban loquito o con algún tipo de enfermedad mental. Cuando decían, este está fuera de sus cabales, llévenlo con los de la peste. Entonces, personas sanas que decían era gente que tenía como enfermedades mentales, iban a parar a un sitio sin salida en el que iba sí o sí a ser contagiado o contagiada de la peste o de la fiebre bubónica, ¿sabes? Ese tipo de enfermedades que son altamente, sumamente contagiosas. Entonces, vagabundos, personas con problemas de discapacidad o retrasos mentales, iban a parar allá porque eran enfermos. Fue su basurero de personas. Ándale, era como un basurero de personas. Poveglia pasó de ser un puerto próspero, en el que se dedicaba y había comercio, intercambio de bienes, a poco a poco ir a la decadencia porque era el basurero de Italia. Era donde Italia iba y parte de Europa a mandar a sus enfermos, a sus loquitos, para que quién sabe quién se hiciera cargo de ellos. Imagínate la tierra de nadie y en un lugar tan reducido, cómo tenían confinada a esas personas el tipo de calidad de vida que no les podían. El descuido total, absoluto. Y es un patrón que se repite, si se recuerdan con lo de Hellingley, que el hospital psiquiátrico Hellingley ocurrió lo mismo. O sea, hay tanta gente junta, hay tanta gente ahí una al lado de la otra que ni siquiera las condiciones son salubres, ni probablemente no los alimentaban bien, los dejaban o morir de hambre o simplemente sin medicamentos, pues cómo sobrevivías. Me recordó mucho ese episodio de Hellingley, váyanse a ver el episodio del hospital Hellingley, está buenísimo. También hablamos sobre este tipo de condiciones. A pesar de la belleza natural de la isla, del pasado histórico súper bonito y glorioso, pero que fue en decadencia, se ha considerado como una isla, además de bonita, embrujada. ¿Por qué? Ya tenemos el antecedente, muchos muertos por la fiebre bubónica, muchos muertos por la peste. ¿Qué es lo que ocurría? La gente que moría de la fiebre bubónica y que los aventaban en fosas comunes, esos restos ahí, ahora que morían los de la peste, los volvían a aventar a esas fosas comunes, reabrían las fosas para volver a aventar a los cuerpos. Y estaban ahí los esqueletos de la gente que hace años había muerto, porque pues ni siquiera se habían desintegrado, tanto que los tejidos y los órganos, pero los huesos seguían, entonces pues va nuevo muerto, nuevo bulto, vámonos para allá. Entonces la gente volvía a caer en las fosas comunes. Les repito, la isla pues es relativamente pequeña, no es súper grande para ser una gran ciudad, lo verán en las imágenes, así que tiene sentido que eran los mismos lugares los que utilizaban para una y otra vez eliminar gente, deshacerse de las personas. Así que este ritual de meter tantos cuerpos, tanta gente desvivida, por decirlo así, tanta gente que perdió la vida por esas enfermedades, dio pauta a que las personas que llegaban enfermas, que llegaban como de enfermería, que venían entre barcos a traer mercancía, se empezaban a rumorear que los muertos de la fiebre bubónica y los muertos de la peste, bueno en el momento de la peste se contaba que eran los muertos los de la fiebre bubónica, los que andaban ahí haciendo de las suyas y la gente se asustaba, iba con miedo. Pero ¿qué se supone que pasaba? O sea, ellos llegaban a la isla y empezaban a ver sombras y empezaban a escuchar. Sí, la gente que era abandonada entre comillas de la peste negra, no querían estar en ciertos lugares porque decían que escuchaban pasos, escuchaban gritos y los comentarios más así escuchados eran que se escuchaban como gritos de agonía de gente que estaba muriendo y ellos lo asociaban a que eran gestos agónicos de enfermedad. Cuando una enfermedad está terminando con tu vida y respiras agónicamente, ese tipo de quejidos de agonía. O sea, como que se quedaba ese tipo de energía, lo hemos visto en otros episodios. Así es. Que mucho en el aspecto de la espiritualidad hay personas, bueno, almas que no pueden trascender porque pues como que no pudieron darle su fin o canalizar efectivamente que fallecieron o no se percataron. Se quedan como en ese momento y ese momento se sigue repitiendo así con el paso de los tiempos porque digamos que en los diferentes planos que existimos, en ese tipo de planos no se mide de la misma manera el tiempo aquí que a lo mejor en un plano más espiritual, ¿no? Bueno, aquí a nosotros podría pasar una hora y para ellos fueron tres meses y no se percataron. Entonces podría ser más o menos como esa cuestión, ¿no? Sí, entonces como tú como eres como un fantasma de una persona que murió en agonía por la fiebre bubónica no te das cuenta de que ya trascendiste a otro plano que has muerto y sigues en la agonía de tu enfermedad sin saber que moriste. La gente que venía ya enferma o que venían a cuidar entre comillas a los enfermos escuchaban tus quejidos como que atemporales porque tú seguías en tu agonía entonces la gente escuchaba tus quejidos de fantasma y decían, espantan. Aquí hay sustos, hay gente, hay sombras. Uno, sombras, dos pasos y sobre todo los gemidos de gente que agonizaba. Eso era como muy, muy puntual. Estaban convencidos de que era la gente que habían dejado morir por fiebre bubónica en la época de la peste negra. En 1973 es donde ocurrió más o menos el auge esto de la peste negra en el que la gente convencida de que eran los fantasmas de la fiebre bubónica. Ahora, algo curioso, tiempo después, en 1922, en este lugar, se fundó lo que fue un hospital psiquiátrico. Ahora ya no traían a enfermos terminales de fiebre o de peste. Ya pasó mucho tiempo, eso fue en 1700, fue en los 1793. Ahora, en 1922, ahora solo traen a enfermos mentales. Se repitió la historia y esto es asombroso. Enfermeras, doctores y pacientes aseguraban que se escuchaban pasos, que se escuchaban gemidos de dolor, que se movían cosas. Eso sí, fenómenos poltergeist seguramente se encontraron en el lugar. Ahorita les voy a decir algunos datos así muy puntuales. Pero lo que quiero recalcar es que se siguió como la generación en generación. Murieron los de la fiebre bubónica. Cuando llegaron los de la peste negra, se quejaban de los fantasmas de la fiebre bubónica. Y después, cuando llegaron a fundar el hospital psiquiátrico y venían enfermos mentales a este lugar, se quejaban de los quejidos que ellos creían que eran de la peste negra y se juntaban con los de la fiebre bubónica. La leyenda tras la leyenda tras la leyenda. Y se fueron reuniendo energías. Lo que tú dices, Selma, la energía se queda. La cadena de enfermedades era. Y la gente, y como son fosas comunes, gente que probablemente no tuvo un... ¿Cómo se dice? ¿Santos sepelios? ¿Cómo se le dice cuando tenías, según tu religión, una misa católica cristiana o de lo que sea que sea tu religión? ¿Santo sepulcro? ¿Santa sepulcro? Exactamente. Como no puedes también descansar en paz porque tal vez no te hicieron una santa sepultura o no te hicieron un ritual de despedida, dependiendo de tu religión. Mucha gente tal vez se quedó impregnada en él. No puedo descansar en paz. ¿Quién sabe? Y eso alimentó cada vez más las leyendas. Y estuvo bien curioso. Como generaciones tras generaciones, se iban quejando de las generaciones anteriores, que eran las que asustaban. Eran como los fantasmas de turno. Eso fue muy curioso. Ahora, esta combinación de la historia de la pesta negra, el hospital psiquiátrico y los eventos trágicos que hubieron de la fiebre bubónica han llegado a hacer que Poveglia sea considerada como un imán, un imán tal cual de lo paranormal. Porque no es posible que en un sitio tan pequeño, 17 acres, haya tanta muerte, tanto sufrimiento. Tal vez sí es posible, porque vean el ejemplo del hospital Schellingley. O de fosas comunes. O por ejemplo, vete a Alemania, campos de concentración. Campos de concentración. De que se puede, se puede. Sí, en un espacio reducido se junta mucha desesperación, muerte y agonía. Entonces, fue la combinación, el cóctel perfecto para decir, esto es un imán de lo sobrenatural. Y quien pisa la isla va seguramente a experimentar ruidos, va a experimentar fenómenos poltergeist y va a haber fantasmas. Bueno, los visitantes que iban al hospital psiquiátrico aseguraban, testigos, que experimentaban fenómenos inexplicables, colindantes al terreno y también dentro del hospital. Y aseguraban que eran fantasmas de la peste negra, que fueron torturados incluso. Porque muy probablemente la gente que no nada más iba a fallecer agónicamente, sino también les daban algún tipo de tortura en ese tipo de situaciones. Entonces, debido a esta reputación siniestra, Paul Beiglia ha sido como el cultivo perfecto para que vayan amantes de lo paranormal y que vayan a experimentar y que vayan a explorar a hacer urbex paranormal. Y está padrísimo, porque hay una leyenda muy padre, bueno, según yo, ¿no? Que se trata de la época del hospital psiquiátrico en la que uno de los médicos, bueno, no es padre, una parte está padre por lo paranormal, pero el por qué no. Este tipo de hospital era el típico hospital que experimentaba con los enfermos, haciéndoles lobotomía sin anestesia y también que les... Encéfalo, no sé qué, ¿cómo se llaman estos procedimientos? Lobotomía, para los que no conoces, es prácticamente extraer parte del cerebro. A través de los orificios nasales, wow. O incluso... Ajá. Entonces es como un procedimiento muy invasivo, que inclusive al tocarte ciertas partes del cerebro y como ahí se concentra casi todo, todo nuestro regulación del cuerpo, podrías quedar inclusive a despersonalizarte, o sea, realmente ya quedar como si tuvieras algún síndrome o no pudieras hablar o tus movimientos fueran más lentos. Ahora, en este espacio donde les dice Selma, tanto en los orificios nasales y también por mediante del lagrimal del ojo, podían acceder al espacio cefálico, a la cabeza, pero también les hacían estas operaciones que les digo, desconozco el nombre, en el que pues abren el cráneo sin anestesia. Todo esto porque no había regulaciones, no había quien los mirara y todo pasaba por debajo del agua solamente como mera experimentación para que los doctores del hospital psiquiátrico, y esto se repitió en Hellinglir, lo recordarán, y seguramente en otros hospitales de los que no hemos hablado, pero hablaremos próximamente en Misteria, este tipo de procedimientos a las personas que venían con enfermedades mentales y que muy probablemente no tenían familiares que abogaran por ellos, eran personas que iban y abandonaban y ya no iban a visitar. Entonces esos tipos de pacientes eran muy vulnerables a este tipo de procedimientos. Al lado de este hospital se construyó por esos tiempos lo que es una iglesia, iglesia tal cual, o sea, San Vital. La iglesia se llamaba San Vital y era una iglesia que tenía un campanario, es una torre alta y tiene un campanario. En ese campanario, Cerro Morea, es donde le gustaba mucho a este médico, cuyo nombre es desconocido, pero las leyendas están ahí, ir a hacer como los actos más atroces a espaldas de. Les digo, es una isla muy pequeña y no hay sitios en donde te puedas esconder, pon tú a hacer tus fechorías. ¿Cuál era el lugar perfecto? Un lugar al que casi nadie accediera, el campanario de una iglesia. Era un escenario perfecto allá arriba donde nadie entra, más que el campanero al que tú le das unas monedas para que se calle y que no diga nada y nadie sabe ni siquiera los curas, probablemente. No lo sabemos, es una hipótesis de lo que podría haber pasado. En ese campanario, el doctor, con algunos colegas o enfermeras, empezaban a experimentar con los pacientes y fue un lugar que concentró mucho horror y mucha agonía. Lo que pasó después es lo chido, porque llega el karma. Siempre dice Selma, actúa bien y te irá bien, actúa mal y te irá mal. Entonces a este doctor le llegó el karma. Tiempo después de que empezó a hacer sus fechorías con estos pacientes, él empezó a tener ya sea alucinaciones o arrepentimiento o yo qué sé, el doctor empezaba a ser perseguido, él decía, por entes que lo entormentaban. Él estaba seguro que eran restos de personas que habían muerto de la peste o de la fiebre bubónica. Yo quiero creer que eran personas a las que él torturó y que fueron detrás de él y que fueron detrás de él así como a cazarlo, ¿no? Tú me hiciste mal, yo te haré mal. Fue tanta la desesperación de este doctor, tanta la desesperación, que corrió hacia la torre, no se dio cuenta de dónde estaba, corrió hacia la torre, subió a lo más alto y se tiró de ella, muriendo, obviamente. Desconozco cuál es la altura de la torre, pero cayó de cabeza, ella seguramente pues no sobrevivió, entonces el médico ahí quedó. Y los relatos a partir de este suceso relatan que este hombre se sigue viendo entre los pasillos de este edificio y de la torre. Esta iglesia ya está destruida, está medio destruida, lo único que prevalece es la torre tal cual. Y las otras partes de los edificios... Como su beneficia, ¿no? Que siguiera recorriendo esos lugares. Sí, sí, sí. Y como ya no hay parte de la iglesia que recorrer, lo ven mucho arriba en el campanario, en donde está la zona de la campana. No hay fotografías, pero les digo, los relatos están en que se asoma por la parte de la campana y que en esta parte del hospital, de esta construcción, también se escuchan sus pasos. Los lamentos, se revuelve con los lamentos de todas las personas. Entonces, hay un relato que dice que una enfermera... Yo no sé, esto ya es chisme del chisme del chisme, ¿eh? Ahí les va. Se cuenta que cuando el hombre cayó del campanario, quienes vieron las pocas personas, una enfermera relató que cuando cayó, una neblina espesa empezó a envolverlo porque, por desgracia de la caída, no murió al instante, según este relato. Como no murió al instante, tal vez algo quiso atormentarlo un poco más y salió una neblina que lo rodeó de la cabeza como del cuello y lo empezó a asfixiar. Del miedo nadie pudo hacer nada porque nadie se atrevió a acercarse. Nadie quería acercarse a esa cosa a intentar salvarlo o yo qué sé. Y dejaron que muriera asfixiado por esta neblina que lo empezó a rodear únicamente de la cabeza del cuello, como si algo lo quisiera ahorcar. Como si fuera un ente. Como que alguien lo estaba ahorcando. Es como, ah, no terminaste aquí, yo termino contigo el trabajo, ¿sabes? Entonces, del miedo nadie se acercó y permitieron que pasara lo que tenía que pasar. La persona se fue de este mundo con todos sus horrores y seguramente pagó la penitencia. Esta es la historia que les digo que está padre porque permea mucho. Hoy en día está la torre, se puede visitar. Medio se puede visitar porque como es un sitio abandonado hoy en día, pues está protegido y no hay como que... Ay, sí, tours. Vamos a llevarle tours. El acceso total, ¿no? Sí, es como más clandestina la entrada. Es como más clandestina entre dimes y diretes. Oye, lanchero, ¿me puedes llevar? Para una exploración, no probarla prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces, esta historia del médico es la más... Es como el fantasma memorable, ¿saben? Como en Hellingly ocurrió lo de la monstra, la monja emparedada. Este... En el... Por ejemplo, en el hotel que está en... La novia del... La novia del hotel en Canadá, ¿no? Que son los fantasmas más... Bullsbrick, creo que no. Este... Entonces, en este lugar, en Popeiglia, fue este médico cuyo nombre no tenemos, por desgracia, pero la leyenda está y sigue año tras año tras año. Ahora, como tú decías... Pues sí, es curioso. Como usualmente toda la enfermedad se basó principalmente en la isla en puras enfermedades, hospitales, pestes... Así es. Y va a ir más comunitaria médica. Así es. Como que más enfocado a la salud. Más que nada. Al inicio sí querían hacerlo próspero y que fuera un lugar de economía, intercambio monetario. Pero se fue en declive. Las autoridades como que no manejaron bien el lugar y dijeron... Que sea el basurero B, ¿sabes? El basurero de Italia, el basurero. Vámonos para allá. Entonces, haciendo match con lo que me preguntó Selma al inicio, nada más así como desglosadito, ¿qué es lo que se escucha en este lugar? Voces y susurros de cajón. Visitantes han dicho que escuchan voces inexplicables, susurros que parecen venir de ninguna parte, porque les repito, hay nada más como un edificio, dos edificios y la torre del campanario. Y estos sonidos se escuchan en estos edificios abandonados, también al aire libre, en las zonas donde se piensa que están las fosas comunes. Apariciones espectrales. Estos se han reportado como figuras fantasmales en Pobeglea, dentro de la isla, en la parte de las fosas comunes, y dentro del campanario y del hospital, lo que se cree que es el fantasma del doctor, así como sombras de diversos tamaños, chiquitas, grandes, moviéndose entre los edificios. Estas figuras, según lo que la gente cuenta, es que vienen con ropas antiguas, por eso se piensa que son de la fiebre bubónica, que son de la peste, porque son de aquellas épocas donde vestían particularmente con vestido, ¿sabes? Ese tipo de cosillas. ¿Fenómenos poltergeist? Sí que sí. Se han registrado fenómenos poltergeist dentro de la isla, objetos que se mueblen inexplicablemente, sobre todo fuertes golpes como si algo lanzara contra las paredes, yo que sé, una piedra, un pedazo de madera, golpes muy fuertes de que algo choca contra la pared, sobre todo es lo que más se escucha en esos lugares. Experiencias físicas tal cual, pues hay visitantes que afirman haber experimentado sensaciones incómodas, como que los tocan, como que susurran al oído, esas voces como que de repente te escuchan en el oído, volteo y no hay nadie. Sientes, ajá. Ese tipo de sensaciones. El último es la energía opresiva, es decir, es el típico lugar en el que entras y dices, está pesada la energía, ¿sabes? Aquí está, el ambiente está pesado. Es el típico lugar. La mayoría o yo sí podría decir que la gran mayoría de las personas hemos vivido como estas últimas dos. Bueno, no sé si a ti te ha pasado que estás en un lugar y sientes así como de, ay, ya me quiero ir porque me siento incómoda. O sea, no hay nada que te incomode, no hay otra persona. A lo mejor que tú conocieras de más o que dijeras, me cae mal o cosas así. Pero dices, no, aquí no me, como que no me hallo, ¿no? Ajá, el típico ambiente pesado, o no sé cómo lo llaman en sus países. Fíjate que es, y como contradictorio, pero por ejemplo, yo no podría entrar a una iglesia sola en la noche, aunque ese miedo es un lugar espiritual. O sea, por ejemplo, a mí me daría mucho como miedo. O sea, nunca lo he intentado, no lo he hecho, no puedo decir que podría sentirse de esa manera, pero es como mi percepción o mi imaginación me lo daría a entender, ¿no? Que si yo llegara en la noche a una iglesia, podría sentirme de esa manera. Lo que sí me ha llegado a suceder es sentir como que me observan en algún lugar y no hay nadie. Ah, sí. O en alguna habitación. Eso sí se llega a sentir de repente. Y es feo. Y tú dices, no sé, siento que hay alguien, pero yo no veo a nadie, ¿no? Pero siento como si me... Entonces siento que parte de esa energía pudiera ser que tanto el dolor, las enfermedades, la falta de conciencia de muchas personas que en ese momento vivieron ahí, no permitieron como que, te digo, o darse cuenta que fallecieron, o como tú dijiste, no se les dio un santo entierro, y eso no permitió como que su alma pudiera trascender, o unos como fueron totalmente separados de su familia, y fallecieron ahí, no pudieron como dar una conclusión. Entonces, puede que todas esas energías se hayan dado. Si realmente sucedió lo del doctor, que fue como asfixiado por un tipo de neblina. Imagínate. Y esto terminó con su vida. Eso sería como muy interesante, ¿no? Porque obviamente sí considero que la leyenda va más sujeta al ámbito médico. Sí, sí, por todo lo que se aconteció. Y prácticamente como de una isla que era para ayudar, terminaron haciendo un lugar prácticamente una fosa común, ¿no? Para las personas. Sí, tal cual. Y es súper interesante. Yo no sé si lo visitaría, la verdad, no creo. No sería un lugar. Ese lugar, no sé, ya lo verán en las imágenes, seguramente ya lo estuvieron viendo a lo largo del video. No es un lugar muy grande, es pues más maleza que construcciones. Pues es muy pequeño, como para una exploración urbana tal cual, es como muy pequeñín. Este sitio tiene hasta incluso su zona en donde incineraban a los cuerpos cuando morían. En la parte del sótano tienen ahí las... ¿Cómo se llaman? Esos hornos grandes para incinerar cuerpos. Sus crematorios. Ah, dale, crematorios. Exactamente, gracias. También tenían sus lugares de lavado, todo perfectamente acomodado y a la vez es muy pequeño, no da como para un recorrido enorme. Además de que la isla pues está ya recóndita y el acceso es un poco complicado. Ahorita que dijiste eso de las iglesias y desviándome un poco del tema, también me da miedo y no sé si ustedes tienen... O nada más es cosa mía. Yo he ido, por ejemplo, la iglesia de el Cristo Negro de Chalma, Chalmita, para quienes conozcan aquí en México. Ahí tienen un Cristo que está como recostado, que es como una figura, es como una figura selma, de así como de, no sé si desde cera o de qué, tamaño real, un cuerpo real de un hombre, y el Cristo con cabello, con ojos, vestido. Casi todos, la mayoría de las iglesias hay algo así. En una vitrina. Hermana, eso me dame un pavor porque siento que el mono se mueve, como que me va a guiñar el ojo y va a decir, buh, o algo así. Hermana, Hay varias iglesias que tienen así. No puedo con esas figuras. No, no, nada más la que está en la cruz porque ya damos por hecho que en la cruz luego hay una figura, ¿no? Un muñeco. Hay una que es una vitrina de cristal donde está acostado. sí, sí. Y está como si estuviera en la posición, como si ya lo hubieran quitado de ahora sí, de la crucifixión. Sí. Pero está en la vitrina. Y está reposado. Y los pies todavía los tiene como ya lastimados. Exactamente. Obviamente trae su corona. La corona y todo. Casi la mayoría de las iglesias católicas tienen esta figura, las que son grandes. Me dan un miedo. Estamos hablando, pues no sé, la villa, San Juan de los Lagos o cosas así. Tienen estas, es que la historia de por sí es fuerte, o sea, de cómo fue la crucifixión de Cristo, ¿no? Entonces, realmente es la imagen representativa de cuando pues ahora sí lo baja porque sí está herido cuando aparece. Entonces sí son como cosillas que a lo mejor hay personas que son más susceptibles a, ¿no? Inclusive. Pero pon tú que no me den miedo las heridas de Cristo, pon tú que no me dan miedo las heridas de Cristo, sino el muñeco. El muñeco que siento que se va a parar en algún momento, como un tipo Anabel que se va a parar y va a hacer fechorías. Así. Y ahora imagínate la idea que dice Selma. Imagínense ustedes entrar a esas iglesias de noche, escuchas un ruido y volteas y ves que de la vitrina se mueve un muñeco que no debería de moverse porque en teoría es inerte. No, o sea, yo me hago películas mentales y no, hermana. Me da terror. Me da terror. Yo no entraría de noche. Esa es mi respuesta. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes a dónde irían a este lugar? ¿Les gustaría visitarlo? ¿Qué piensan de la historia? ¿Qué creen que sucedió con este doctor? ¿Ustedes conocen lugares con este tipo de actividad paranormal que realmente puedan llamar la atención? ¿Qué opinan sobre el tema? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenos. ¿Habían escuchado de él? Yo no había escuchado absolutamente nada de él. Ni siquiera sabía que existía. Entonces tenemos un datillo nuevo a la lista de un lugar que seguramente no visitaré porque se oye muy rudo. Pero en Misteria ya lo visitamos. Pero está interesante conocerlo. Aparte, estén seguros de que yo voy a hacer la albacea de que les va a traer sitios paranormales porque es lo que más me gusta. Sitios con historia y fantasmas y relatos. Esos son los temas que a mí más es mi mero. Ese es mi merequetengue. El mero mero. El de Selma es el de el de crimen real. Para no decir la palabra. Todo lo paranormal. Gente, gente Yo siento que lo paranormal y lo El crimen real. O sea, asesinos seriales y creo que Oh, yo no quería decir la palabra. Lo paranormal. Porque de hecho no hemos hablado casi ahorita de cómo se llama. ¿Cómo se llama? No hemos hablado casi de fenómeno bueno, de asesinos seriales últimamente. Ya tiene mucho que no hablamos Sí, ya tiene bastante. En Misterio estaría interesante hablar casi me he enfocado un poquito más al fenómeno paranormal porque creo que es donde más me inclino entonces a mitos y leyendas urbanas creo que eso es lo que más y si quieren eso es lo que la gente cuenta Exactamente si quieren ese tipo de experiencias ahí tienes a Selma las dos nos encanta el fenómeno ovni y en lo particular conmigo son locaciones paranormales eso de urbex paranormal y que aquí se aparece y se escuchó no sé qué y la leyenda y no sé cuál déjenmelo a mí que yo se los voy a traer con mucho gusto y síganos mandando sus propuestas gracias a quienes dieron a quien dio la propuesta de los niños de los ojos negros claro que sí claro que sí va a ser a la orden a la orden gente porque esos temas nos encantan nos encantan en este lugar y muchas gracias por escucharnos esperamos les haya gustado este episodio nos estaremos viendo en el siguiente viernes misterioso así que nos despedimos bye bye adiós a